El temporal de nieve que ha vivido la península en los últimos días ha hecho que el zumosol Ars de Palma del Río se haya quedado sin jugar su partido de esta temporada. Y es que el rival para esta ocasión no era otro que el Torre de la Vega. Y precisamente la comunidad cántabra ha sido una de las más afectadas por las inclemencias meteorológicas. Horas antes del encuentro los palmeños contactaban con la Guardia Civil de Santander para informarse del estado de las carreteras. Y tal y como temían, las vías por las que tenía que pasar el bus del zumosol Ars estaban cortadas por la nieve caída. El siguiente contacto lo hacía el Ars con el Comité de Competición de la Federación de Balonmano para solicitar el aplazamiento del encuentro. Y el comité a su vez trasladó la demanda al propio conjunto cántabro que, vista las razones para la suspensión, no puso ningún tipo de objeción. A la espera de conocer la nueva fecha del partido, a los de Palma no les queda otra que seguir trabajando y prepararse para la visita de su siguiente rival, el Academia Octavio. Un encuentro que tiene como aliciente el más que probable estreno del fichaje Jesús Lozano en el plantel del Ars.